¿Qué es el programa de Patio Limpio que volvió en 2013, ya hace varias semanas? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Los vecinos siguen colaborando con él? Cada vez más. A ver, porque vemos que por allí los barrios son, digamos, más chicos o no tan grandes como al principio y la cantidad de residuos de patios recolectados es cada vez mayor. Ayer terminamos, mejor dicho, el jueves y el viernes se terminó Center Belgrano, donde se han recolectado 25 camiones, 25 cargas se sacaron de Patio Limpio en Center y Belgrano, que para que la gente entienda, no son barrios tan grandes como, por ejemplo, Moreno, Hospital o Parque. Bueno, el jueves, mañana es feriado, el jueves lo hacemos en Las Flores, Nueva Fe y San José Obrero. Así que mañana tienen todo el día que es feriado para sacar los residuos y nosotros estamos haciendo, el jueves estamos haciendo Las Flores, San José Obrero y Nueva Fe. Respecto de la recolección domiciliaria de residuos, ¿qué va a pasar con este feriado por el Día Internacional del Trabajador? Bien, mañana no trabaja nadie, salvo las mujeres del barrio, que van a ser, digamos, una excepción en el trabajo. Son los únicos que van a trabajar, que tiene que ver con la limpieza del microcentro, el microcentro y la plaza, que siempre es un lugar muy visitado y por allí este nos, digamos, hay que hacerlo día a día. Pero la recolección de esta noche, que corresponde al martes, o sea, la recolección del miércoles, la gente saque tranquilamente hoy, que esta noche se termina tipo 3, 4 de la mañana. Vamos a terminar la recolección.